Ya estamos de regreso. La nota política del día aquí en León fue sin duda hoy la firma de compromisos a la que llamó el Observatorio Ciudadano de León, invitando a los candidatos a la alcaldía de las diferentes fuerzas políticas. Estuvieron todos, excepto José Ángel Córdoba Villalobos, quien desde anoche envió un comunicado explicando sus razones para no asistir. El evento, bueno, pues sin duda fue la primera vez que se reúnen prácticamente todos los candidatos, porque en el Ibero estuvieron en dos tandas, con la excepción, como le digo ya, del candidato de Priver de Panal. Ahí estuvieron mis compañeros Denisse Hernández y Fernando Velázquez. Fernando se encuentra aquí conmigo. Denisse Hernández está en el teléfono y vamos a comentar las incidencias de esta jornada. ¿Quién empieza? ¿Denisse? Denisse. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Gracias. Bueno, como ya lo mencionaron, 6 de los 7 aspirantes a la presidencia municipal de León firmaron esta mañana una serie de compromisos ante el Observatorio Ciudadano de León y otros organismos también de la sociedad civil. El pacto, como ya se mencionó también, fue asignado por los candidatos del PPB, del Partido Humanista, del PAN, de Movimiento Ciudadano y de PP. Es decir, Guillermo Romo, Rocelio Carrillo, Luz María Ramírez, Héctor López Santillana, Ariel Rodríguez y Laura Hermosillo. El gran ausente en el evento fue el abanderado de la coalición PIB-PANAL, José Ángel Córdova Villalobos, quien, como ya se mencionó también, desde ayer había anunciado que no estaría presente en la firma porque estos compromisos contenían ciertos puntos ilegales. Quienes sí se hicieron presentes en la firma de este documento. Se comprometieron a cumplir con ocho puntos y otros cinco que refieren a buen gobierno. Bueno, la mayoría de estos puntos tratan sobre transparencia, rendición de cuentas y otros tantos acerca de seguridad pública y transparencia en el tema de seguridad pública también y la continuidad en los funcionarios que se dedican a este tema. Además, el documento contiene una promesa muy importante, que es que los candidatos no aceptarán recursos de particulares con la finalidad de no poner en juego la administración pública al verse obligados a pagar favores al llegar a la presidencia municipal. Al inicio del evento se abordaron tres temas principales que fueron analizados por diversas personas de la sociedad civil que estuvieron exponiendo respecto al gobierno profesional, al combate a la pobreza y su última seguridad y justicia. Respecto a este último tema, se hizo mención de que la inseguridad es consecuencia de las decisiones irresponsables y las recurrencias de las autoridades, así como de la continua rotación en los directivos municipales en esta materia. Los seis candidatos tuvieron oportunidad de hacer uso de la voz al final de esta exposición y antes de imprimir su firma en estos compromisos. La primera en hacer uso de la voz fue Laura Hermosillo, quien se dijo contenta de la participación ciudadana y resaltó también la participación de las mujeres en la vida pública. La candidata del PP fue seguida por Rogelio Carrillo del Partido Encuentro Social y criticó la ausencia de Córdoba Villalobos. Ayer hay que recordar que Rogelio Carrillo y Córdoba Villalobos compartieron escenario en la Universidad Iberoamericana y ahí Córdoba Villalobos hizo mención de que era un candidato ciudadano. Sin embargo, Rogelio Carrillo mencionó que hoy él no estaba presente y que fue como podía autonombrarse representante de los ciudadanos cuando no se prestaba a acudir a este tipo de eventos. Posteriormente vino Luis María Ramírez, quien habló de la necesidad de terminar con la corrupción y la pobreza alimentaria. Después Ariel Rodríguez, quien se pronunció en contra de que la administración pública se marque por compadrados y López Santillana aplaudió el esfuerzo del Observatorio Ciudadano asegurando que la participación de los leoneses era el distintivo de su gobierno. Finalmente Guillermo Romo hizo alusión a la inseguridad y se comprometió a utilizar el dinero público de manera adecuada y mencionó que él siempre hizo entrega de su cheque de manera completa y no se lo quedó para sí mismo. Finalmente el director del Observatorio Luis Alberto Ramos como el micrófono y lamentó la ausencia de Córdoba-Villalobos y destacó que con este tipo de acuerdos se fortalece el ejercicio de la democracia y la inclusión y pues se le da un papel preponderante a los ciudadanos. Como ya lo comentaba mi compañero Fernando Velázquez, la ausencia de Córdoba-Villalobos hizo eco entre los participantes. Pues parece que se volvió un acto anticórdoba, Denise. ¿Más usted? Parece que se convirtió en un acto anticórdoba. Aparentemente, sin querer, queriendo ahora... Sí, más bien. ...que Córdoba levantó comentarios en su contra con esta ausencia, entre ellos quienes dicen que es una falta de respeto para los ciudadanos y pues dicen, ¿no? O por ejemplo, Alfredo Linga Tamirano mencionaba que se le había caído la máscara de candidato ciudadano porque en sus partidos, presuntamente, cito, no le dieron permiso de ir a suscribir el compromiso con los ciudadanos. Entonces, tenemos también por ahí dos opiniones, una de Ariel Rodríguez y una de Carlos Medina Plasencia, que fue bastante crítico con el candidato, o más bien con el hispanista, ¿no? ¿Quieres que escuchemos a Carlos Medina Plasencia? ¿Vamos con él? Sí, por favor. Adelante. Tenemos ahí dos intercosesos. Pues primero que da la impresión de que... Primero que se dice ciudadano y no está con los ciudadanos. Segundo, que representa tres partidos y parece que ninguno de ellos les satisface y de los tres se avergüenza. Y no estar aquí, pues me parece que es un claro desdén, desprecio hacia los ciudadanos. ¿Sería hipócrita? ¿Hipócrita de alguna manera? No, yo creo que por ahí leí algo que decían, o hablaban de la ingenuidad soberbia, o la ingenuidad y soberbia, y yo creo que algo representa en ese sentido. Y quien no se siente satisfecho por lo que ha hecho en el pasado, por sus acciones, pues hombre, hoy pareciera que quiere buscar entonces otra acción de protagonismo adosado con esa soberbia que denota. Bueno, ahí está Carlos Medina, quien además tiene mucho que ver en el Observatorio Ciudadano de León. Ariel Rodríguez también opinó, Denise. Así es. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que muestra que no tiene compromiso con la ciudadanía, en primera instancia, y segundo, pues que tal vez tiene miedos, y que no querría cumplir estos compromisos. Digamos, hay compromisos de transparencia que sabemos que el PRI y el PAN son maestros en no cumplir, en decir de manera demagógica que se comprometen o que les interesa, pero que en la práctica no lo llevan a cabo. Entonces supongo que tal vez tuvo temor de plasmar una firma en un documento que lo podría comprometer algo que era evidente, que ninguno de los, que ni el partido del Vester, que ni el partido del Niño Verde, ni el partido clásico, dinosáurico, demagógico, querrían y pueden cumplir. Entonces yo creo que es un asunto de protección de su imagen. ¿Tenís tu impresión después de todo esto? Pues finalmente tenemos, como usted menciona, un evento anti Córdoba, que Córdoba convirtió, o más bien Córdoba mismo tornó en su contra, y tenemos otra vez este señalamiento que se hizo por primera ocasión el día de ayer en la Universidad Iberoamericana, en donde se venía cerca de Córdoba a ser un candidato ciudadano. Ya el PAN había mencionado eso, pero ahora lo que está haciendo no solamente el candidato de Movimiento Ciudadano, sino también los propios leoneses, es relacionarlo con el Vester Gordillo del PANAL, con el Niño Verde del Partido del PANAL. Bueno, creo que el Vester ya no tiene nada que ver con el PANAL a estas alturas, pero bueno. Pero se relacionaron. O sea, cayó en la trampa Córdoba finalmente, les dio el pretexto que querían. Exactamente, y con el Dinosáurico PRI mencionar y al Rodríguez, y pues mencionar que no se opaquen los compromisos que firmaron los candidatos por esta pequeña grilla, que también es algo importante. Se lo está pidiendo a los candidatos que terminen con su periodo hasta el último día de ayer, y esto es algo que no vimos que se cumpliera, por ejemplo, ahora en la administración de Bárbara, y que el mismo Córdoba Villalobos mencionó hace pocos días, que no podía garantizar. También se habla de cosas como el Comité Ciudadano Anticorrupción, perdón, las declaraciones patrimoniales, generar un sistema integral de rendición de cuentas, etc., etc. No se debe perder el foco también en estos ocho puntos que son primordiales para el desarrollo de la ciudad. Muy bien. Vamos a escuchar a Fernando, que también estuvo ahí a Fernando Velázquez, y que hizo otras, charló con otras personas. Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya, como prácticamente dio un reporte bastante puntual a nuestra compañera Denise Hernández, el evento finalmente fue opacado, más que centrarse en la carta compromisos, qué compromisos tiene, pues finalmente Córdoba... La silla en el escenario para Córdoba, ¿no?, haciendo notar su ausencia. Sí, que vale la pena resaltar porque el observatorio parece que sí caló hondo esta ausencia de Córdoba de última hora, poniendo en el estrado, ahí vemos en las imágenes la silla con el letrero de Córdoba, incluso se tomó lista de presencia, se nombró a José Ángel Córdoba y obviamente dijeron que no estaba. Como decía Denise también en el discurso de Luis Alberto Ramos, hizo notar la ausencia del candidato del PRI, Verde y Nueva Alianza y al final de cuentas, pues bueno, nomás hay que resaltar un poquito, el día de ayer en la noche Córdoba había mandado un comunicado de prensa para señalar a manera muy escueta por qué no iba a asistir a este evento y lo que dice es que hay compromisos que establecía el OCL que definitivamente algunos excedían las facultades que tenía el municipio y otros definitivamente eran ilegales. Lo que comentó Luis Alberto Ramos después en una entrevista posterior a este evento, son cuatro puntos los que Córdoba no estaba, no estuvo muy conforme. El primero era lo del secretario, no modificar al secretario de seguridad ni al director de policía. Comprometerse a tener los tres años ahí. Los tres años. Bueno, imagínate con el mayor, ¿cómo se llamaba el general este que teníamos acá? Pizarro. Pizarro. Miguel Pizarro. Que no funcionaba y dejarlo tres años porque firmaste un compromiso. Digo, la intención es clara, ¿no? El OCL busca al menos darle continuidad al trabajo en materia de seguridad porque una estadística contundente que mencionaban es que del 2003 a la fecha ha habido nueve secretarios de seguridad pública, un promedio más o menos de un año, cuatro meses de cada uno de ellos. Entonces, en materia de seguridad, sobre todo como está la situación actual de la ciudad, sí se requiere algo de continuidad. Pero el argumento de Córdoba es decir, si alguien no da resultados, no lo vamos a dejar ahí por compromiso que tenemos con el OCL. Otro punto que dijo Luis Alberto Ramos, que Córdoba no estaba de acuerdo, era lo de la declaración patrimonial de intereses y de impuestos. Córdoba no quería que fuera toda la planilla, sino solamente él. Luis Alberto le dio la razón y también modificó este punto. Y lo echó a perder Córdoba, yo quería la de Carlos Medina. Exactamente, digo, llama la atención esto que comenta Luis Alberto Ramos. Otra cuestión también era lo del Comité Anticorrupción que se integrara a la Contraloría, es otra de las propuestas del observatorio. Y Córdoba pues no le llama mucho la atención porque incrementaría la nómina de la Contraloría, cuando se supone que es un órgano de fiscalización serio y demás. Pero bueno, el observatorio dice que con esto se busca inhibir la corrupción y otras cuestiones. El cuarto punto, que ahorita se me está escapando, a ver, eran las tres declaraciones de todos los candidatos, la cuestión de la seguridad, el tema... Lo de separarse del cargo... Ah, efectivamente ese. Considera que se viole un derecho político de todos los seres humanos que tienen libertad de acceder a otro cargo, pero también se entiende que la ciudadanía está cansada de esos políticos que van... No más va a Bárbaro, ¿no? De un cargo... Tengo otro pedido de licencia. En este caso, el caso más reciente e histórico, pues es el de... Bárbaro Botello. O sea, Bárbaro Botello, pero si te parece, pues vamos a escuchar... Vamos a escuchar a Luis Alberto Ramos, ¿sí? Sí, gracias. Lo escuchamos, Deniz. Oye, pero entonces no es justificable la decisión de Córdoba. Pues no sé si para él, ¿no? Pero como candidato, si a ver, no que se haya negado a... Yo creo que como candidato, lo que podría haber, Dios, si hubiera tenido en este momento una duda, él hubiera dicho, estoy aquí, firmo este documento, en base a las modificaciones que yo quiero hacer, en su momento preciso, de acuerdo con 30 días de anticipación que ustedes me están pidiendo. Y les pido, de favor, que si una vez que llegue yo al poder, lo sentamos, lo arreglamos y lo vemos, porque son principios generales o cosas generales que decíamos, ni siquiera tenemos los instrumentos ahorita, en este momento, para decir, la red de la rendición de cuentos la debe ser en este sistema. Hay sistemas ya, pero no estaban ni siquiera... Estructúrala, vela, vamos caminando sobre ella, te sugiero que hagamos esto y esto y esto, pero hasta ese momento, oye, no me conviene este sistema, yo tengo otro sistema, bueno, pues hasta ese momento. Pero estamos diciendo, así va a ser, así va a ser, así va a ser. Creo que el observatorio sí se pasa de rosca un poquito. Sí, ahí vemos... Se sube a la campaña. Aquí hay dos contendientes, Córdoba, Villalobos y Héctor López Antillana. Los demás son de adorno, aunque por más que vengan y nos acusen de violar sus derechos políticos, esto se convierte en un acto anticórdoba. Definitivamente, porque creo que vale la pena mencionar dos cosas. Uno, cómo haces modificaciones a un compromiso que le quieres dar, a una carta de compromiso que le quieres dar seriedad, horas antes de que lo vayan a firmar. O sea, no se tuvo el tiempo suficiente para elaborar el documento, socializarlo entre los candidatos y que se hiciera como una mesa de retroalimentación para definir finalmente cuáles son los compromisos, que creo que esa es la intención. Y dos, es una declaratoria de compromisos que es de mera voluntad política, ¿no? Que hemos visto cuántas veces que se firman y firman cosas que si no tienen un sustento legal realmente, pues los candidatos se lo pueden pasar por el arco del triunfo y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Hay un protagonismo interesante del observatorio, pero creo que si ese ses ganó un poquito. ¿Tienes opiniones de Gustavo Gureyev también? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial que también lamenta la ausencia del candidato del PRI, Verde y Nueva León. Lo escuchamos. Nos desilusiona un poquito, nos entristece que no hayamos tenido la presencia del doctor porque nos parece un buen candidato, un candidato que le da nivel a la contienda y no, como decía yo, no vemos razones suficientes para haber faltado, para haber faltado. Menciona que fue una recomendación de sus abogados, probablemente pecaron de rigor en la letra y ustedes pudieron ver y constatar que aquí no se pusieron en la mesa propuestas radicales o fuera de la ley. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué otros análisis vienen sobre esto. Sí, ahorita por lo pronto al que todos le están golpeando duro y tupido pues obviamente es Córdoba, Villalobos, pero también, ojo, ahorita sale muy bien la foto y demás. Habrá que ver que realmente quien gane la elección llegue al menos a acercarse a cumplir estos compromisos que parece una carta a los Reyes Magos. Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, Héctor López Santillana es un candidato que reta el partido de Elección Nacional no está en el poder, pues va a todas, digo, no cuesta. Ya después cuando se esté en el poder se verá que se hace y que no. Bueno, muy completo el reporte. Gracias, Denise. Nada más. Estamos pendientes. Gracias, Fernando. Aquí estamos. Esto lo vamos a comentar en unos momentos más ampliamente con el licenciado Paulino Lorea que viene a la mesa de análisis de los miércoles. Déjeme hacer una pausa. Vamos a ir ya a esta mesa de análisis y después cerramos con más información local.